Se acabó el refuerzo a maestros, ¿cuántos recibieron esta organización? Poco más de 10 mil, recordando que nosotros en la región abrazamos, digamoslo así, a compañeros docentes de otros municipios, acudieron aquí en su dosis en mayo, con CanSino, se vacunaron un poquito más de 14 mil maestros y acudieron por su refuerzo un poco más de 10 mil. Bueno, quedaron algunos pendientes, me decía que estaban en ese momento en condición de COVID, etc. Bueno, pues vamos a tener una cuestión de refuerzo que se había anunciado inicialmente para el día viernes de la semana que se les vacunó a ellos, el 14, pero que después se modificó porque ya estaban acudiendo la mayoría de ellos y ya no se llevó a cabo la fecha de refuerzo. La vamos a retomar esta semana, la vamos a llevar a cabo el día jueves, así que le hacemos la invitación a las y los maestros que no se vacunaron, por la razón que haya sido y que ahora lo puedan hacer, que notifiquen en sus centros de trabajo porque se va a vacunar solamente bajo listado. Recordando que la vacuna moderna tiene un trato similar al de Pfizer, eso significa que está en ultracongelación y que para poder aplicar hay que descongelar y si se descongela se tiene que aplicar. Como es el único grupo al que se le ha aplicado moderna, necesitamos garantizar que los maestros sí lleguen para aplicarse el biológico. Entonces, ¿ya tienen la fecha para el refuerzo del mediante listado? Sí, de los docentes, sí. Será el jueves a la una aquí en la unidad deportiva, bajo listado. Nada. Nada más.